Avanza el conjunto de River Plate, se viene el jugador Marco, no, Marco Mundial no, Gonzalo Napoli, es el que controla y juega con el ojito Nicolás Rodríguez, va al 7, avanza por el sector derecho, mete el centro, buscando a Arezzo, ¡el cabezazo! ¡Col! ¡De River! ¡Col! ¡De River Plate, Luciano Boyo, apareció con la cabeza para conectar finalmente, no, era Tiago Borbas el 19, ahora sí, me corrijo, era Tiago Borbas el 19, el centro del ojito Nicolás Rodríguez y Tiago Borbas de cabeza, aparece para decretar la apertura del score y decir que River Plate le gana 1 a 0 al Montevideo City Torque. ¡Col! Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y prácticamente empieza como termina este primer tiempo atacando River Plate, muy buena ese pase que le termina dando a Nicolás Rodríguez al ojito, y ese centro que termina la cabeza de Tiago Borbas que rápidamente resuelve, por supuesto no llega a Bruciaga que se lamenta, pero es un golazo de River Plate que ahora sí logra abrir el score para ganarle a Montevideo City Torque 1 a 0. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Bonifaz y hace el lateral, se la juega hacia donde está el 10, hablamos de Facundo Bonet, se mete en el área, le pegó Bonet al medio, y a la pelota que rebota Montevideo City Torque. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y qué manera de comenzar el segundo tiempo para River Plate, gran pase que le termina quedando en la media luna a Montevideo City, no duda la tira directo al arco de Bruciaga al borde izquierdo, nada pudo hacer el arquero de Torque, y finalmente termina encontrando ese 2 a 0, tenía las ideas más claras River y merece este segundo gol. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Déjame que se viene Arezzo, el pase al medio, ¡estále y te go! ¡Gol! ¡Gol! De River Plate, de Adrián Leites, conecta ese pase a Arezzo, una jugada divina, y la manda al medio, para que Leites defina el número 30, el recién ingresado, la manda a guardar, y le cierra la cortina a este partido, River Plate 3, Montevideo City Torqueceros. ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Cuando nos quedábamos todos observando el área de Salvador y Chazo, sale de contragolpe rápidamente, hábil River Plate, y la agarra y corre todo por izquierda, Matías Arezzo, su goleador, para dejarla servida, para Adrián Leites, que viene en corrida y en pique, y nada puede hacer Gastón Guruseaga, le pasa la pelota por abajo, golazo, y golpe al mentón para Torque, gana River Plate 3 a 0. Sí, claramente, no estoy diciendo que esté mal lo de River Plate, porque yo, teniendo un equipo, también lo haría, obviamente, más pensando en que querés jugar con los mejores hombres en las fechas importantes, pero va de nuevo, señor, va de vuelta, no va así, esto de jugar veloz, no se lo dejaron hacer, va a ir el chileno Allende, va al número 22, el centro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son voluntades del Torque, 8 son los que defienden, el centro está el cabezazo, gol, 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 del Montevideo City Torque, el número 25, Bautista Cejas, era el que conectaba de cabeza para decretar este descuento del conjunto ciudadano, finalmente es el 2, es Gabriel Chocobar, el que conectaba, le vi el 2 nomás, ahí en la espalda, pero no vi el otro número, es el 2, finalmente Gabriel Chocobar, el que descontó para el Montevideo City Torque, que ahora pierde, pero por 3 a 1, pero ataca River, atención que se viene Areso, Areso toca al medio, está la pelota que rebotaba, y ay, 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 el Montevideo City Torque casi en contra se lo hace, pero Gurus se haga la controla, Laura, esto no da respiro. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y termina encontrando el descuento, tarde ya en el partido, pero digamos el gol del honor, y uno de los ingresados lo termina encontrando de cabeza, con ese gran tiro de esquina que termina encontrando, y Chocobar en su cabeza abre el arco de Salvador Hichazo, por lo menos el gol de la reacción de los cambios que realiza Román Cuello. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 13.30 AM. Y ahora se viene el Torque nuevamente con Franco Piziquillo, va al número 5, el centro, la pelota es despejada y va a ser córner, y va a ser córner y se tira todo el Torque arriba, se tira todo el Torque arriba, va con uñas y dientes a buscar este segundo tanto, va a ir el Chile, va a sentirse el córner, hasta Golusiaga, está en la mitad de la cancha, no va ahí Golusiaga al área, obviamente, pero sí va el Mambar y Fendi, sí va el 8, y si está Chocobar, el hombre que acaba de hacer un gol saltando en el área como un conejo, va al centro de Allende, el cabezazo, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Le pegaron! ¡Gol! ¡Gol! Del Montevideo City Torque, un entrevero en el área, y Sebastián Guerrero, se llenó la zurda, ese baninazo terrible, travesaño y a guardar, y venció al arquero Salvador Hichazo, y esto se pone divino, otro gol del Montevideo City Torque, y ahora River Plate gana, pero por 3 a 2. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. ¡Qué golazo de Guerrero, que se llena la zurda para ese golazo, nada pudo hacer, no llega obviamente el arquero Salvador Hichazo, y se queda reclamando todo River, que parece que se adormiló en esos últimos minutos, y no pudo defender correctamente en el área, se pone en partido, quizás tarde, pero se pone en partido Montevideo City Torque. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI, hashtag, Futbol Club por 1330 AM. Centro de Piziquilo, Hichazo que la deja pasar, Peña, ¡Gol! ¡Gol! De Montevideo City Torque, de atrás, como le gusta a Licha, a Agustín Peña, conecta de volea, Hichazo que salió, un blooper del arquero Maragato, y Peña se llena a la derecha, una volea terrible, para empatar el partido de atrás, como le gusta a Licha, a la gente del Montevideo City Torque, lo perdía 2 a 0, lo empata 3 a 3, impresionante lo del Torque, impresionante el gol de Peña. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Increíble la jugada que acabamos de observar, increíble el final de este partido, donde Torque no tuvo los méritos, pero con ganas, con voluntad, y con los cambios del entrenador, de Román Cuello, logra este empate increíble, sale muy mal Salvador Hichazo, y la encuentra Agustín Peña, por el poste de derecho, golazo, y empate con gusto, a victoria para Torque, por acá. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag, Fútbol Club por 1330 AM.